Si te gusta mi contenido, por favor considera suscribirte y darle like al video. Para ti es gratis y a mí me ayuda como no tienes una idea. Hace aproximadamente 5.000 años existía un rey llamado Acton. Kandak estaba completamente bajo su dominio y repleta de esclavos a quienes se les obligaba a buscar un material conocido como Eternium y todo para cumplir sus oscuras ambiciones de forjar la corona de Zabak para conquistar el mundo. La gente necesitaba un héroe para liberarse de la tiranía y fue un valiente y decidido niño, el campeón elegido por el consejo de hechiceros para poseer el poder de los dioses. La pelea entre estos dos destruyó el templo casi en su totalidad. Acton murió, la corona fue escondida y Ted Adam no volvió a ser visto desde entonces. Por desgracia en la actualidad, Kandak sigue siendo víctima de saqueos por parte de una organización de mercenarios conocidos como Intergang. Superhéroes como Superman, aún con su nuevo contrato, Wonder Woman, Flash o Aquaman, por alguna razón que habría sido interesante explorar más a fondo, no interfieren contra estas operaciones a pesar de que no se respetan los derechos humanos de estas personas. Intergang por mucho tiempo ha estado en búsqueda de la corona de Zabak y a pesar de toda la autoridad, inteligencia, personal y recursos, bueno, termina siendo una mujer llamada Adriana y su grupo de amigos quienes no solo descubren el templo oculto en la montaña, también logran entrar, descifrar todos los jeroglíficos, encontrar la corona, sobrevivir a una emboscada, pero sobre todo son capaces de traer de vuelta al mítico campeón de Kandak, Shazam. La Roca. Por suerte este personaje, a diferencia de otros seres súper poderosos, no se contiene cuando se trata de matar a sus enemigos. Momento, ¿seguro que sí funciona la cosa? Ok, bueno, sí, entiendo que Wonder Woman ha matado, pero ella estaba en la guerra. Sí, ok, ok, Superman también ha matado, pero es que no tuvo más opciones. Sí, con Batman ya se me acabaron las excusas. Decía que, a diferencia de otros seres súper poderosos, él parece no contenerse en lo más mínimo al destruir a sus enemigos, aunque es importante mencionar que se toma la molestia de salvar una que otra vez a aquellos que están en peligro. Ah, sí, como cualquiera de los anteriormente mencionados. Solo Adriana y su hermano pueden escapar de la masacre con la corona. La intención era esconderla y alejarla de cualquiera, ahora con mayor razón al confirmar que las historias antiguas eran reales. Tal parece que, aún con semejantes habilidades, Adam tenía una debilidad después de todo. Las noticias sobre este nuevo super destructor llegan rápidamente al resto del mundo. Carter Halt convocó a su viejo amigo Kent Nelson junto a un par de novatos Maxine Honkel y Albert Rothstein para combatir a Ted Adam. Y aunque saben que generalmente reservo mucho mis comentarios, debo decir que este sea quizás mi principal problema con la historia. ¿Por qué un equipo veterano como la Sociedad de la Justicia trabajaría mano a mano con Amanda Waller? Lo peor es que esto no se responde y conforme avanza la película te das cuenta de que no solo estos héroes están por debajo de ella, sino que también un montón de villanos que aún no hemos visto e incluso la mismísima Liga de la Justicia como ya habíamos visto en Peel's Maker. ¿Acaso es Amanda Waller la mujer más poderosa de todo el universo fílmico de DC Comics? Esa es la pregunta. Regresando a la película, Adam despierta poco después en la casa de Adriana y conoce a este niño llamado Amon, un fanático de los superhéroes más inspiradores del planeta que... Me parece que no han hecho un buen trabajo hasta ahora, ya que de inmediato él se vuelve fanático número uno de este asesino descuartizador de mercenarios. ¿Quién quieres que le enseñe a ser violento? Sí, mamá. ¿Quién me enseñará a ser violento? El dilema de este sujeto comienza cuando Amon no para de presionarlo para ser el héroe de Kandak y liberarlos de Intergang. Y es que a pesar de que hace años él liberó al país y desde entonces la gente ha esperado por su regreso, pues él no está muy convencido de ser la persona indicada. Adam es encontrado por la sociedad en medio de más asesinatos. La misión del equipo es mantener la tranquilidad y la paz en Kandak usando la violencia que sea necesaria para lograrlo. Venimos a restaurar la paz en Kandak y usaremos la fuerza. De esta manera, finalmente entra en escena Hawkman, Atom Smasher, Cyclone y la razón por la que pagamos el boleto de esta película. El único, implacable, poderoso y muy dorado Dr. Fate. No hay cabida para ti en el mundo de los hombres. Mira nada más ese diseño. Definitivamente ganó el cine de superhéroes. ¡Ya voy! ¡Me dedico justo a su posición! Por desgracia, La Roca resulta ser una fuerza imparable. Ni los cuatro juntos pueden contra esa cláusula del contrato que impide que Dwayne Johnson pierda una pelea en cualquier película. Y por cierto, parte del problema al recuperar la corona de Zabak pudo terminar aquí, pero Dr. Fate prefiere ir a luchar dejando a Adriana de lado, cuando en realidad pudo haber hecho ambas cosas al mismo tiempo. Al ser humillados en combate, la sociedad decide negociar la paz, ahora sí, utilizando la paz. Una vez en casa de Amon, nos encontramos con este sujeto llamado Ishmael que, por si no lo recuerdas, era uno de los compañeros en la expedición que dio inicio a todo esto. En realidad, el tipo era un infiltrado de Intergang y estaba dispuesto a matar a cualquiera con tal de obtener la corona. Cuando los mercenarios comienzan a perseguir a este niño, Adam es convencido de ayudar a salvarlo. La sociedad también trata de hacer lo suyo, a su manera, por supuesto. Desgraciadamente, todo fue parte de una distracción, así que Amon ahora se encuentra en las manos de los mercenarios. La tensión entre Carter y Adam es algo que se ha dejado ver desde el inicio. Claro que Dr. Fate puede detenerlos a ambos si le da la gana, pero no, no parece querer hacerlo. En lugar de eso, estos dos encuentran la corona por accidente. Amon la escondió antes de ser capturado y esta era la única manera para poder recuperarlo. Adriana obliga a estas dos fuerzas a trabajar en equipo hasta llegar a Ishmael. Este sujeto resultó ser el último descendiente del rey Acton, así que, naturalmente, creía que su destino era gobernar Kandak al igual que su antepasado. Negociar con Ted Adam le cuesta la vida en el intento de lograr su propósito y, por poco, Amon estuvo a punto de morir en medio de este ataque. Sintiéndose un tanto culpable por esto, La Roca finalmente revela que él nunca fue el campeón de Kandak. Su hijo lo fue. Los hechiceros lo nombraron campeón, protegió a su pueblo incansablemente, pero sus victorias costaron la vida de su madre y, por poco, la de su padre, Dwayne Johnson Flacco, de no ser por su sacrificio. Urut fue asesinado y el rey sufrió la venganza de Adam. Los hechiceros lo consideraron indigno de estos dones. Quizás pudieron despojarlo de ellos, pero en su lugar prefirieron encerrarlo en una prisión con las instrucciones específicas para liberarlo grabadas en piedra. Él finalmente decide abandonar sus poderes en una reflexiva y emotiva escena en la que actúa igual que siempre, pero, bueno, lo intentó. Y regresa a su forma humana para ser llevado a la prisión especial de Amanda Waller. Ah, mira, Emilia Harcourt. Aún después de encerrarlo, las visiones de Dr. Fate continuaban. Y es que, al parecer, el verdadero enemigo no era La Roca, sino Ishmael regresando del infierno. Nuestro nombre. Sabak. Él se dejó matar a propósito mientras sostenía la corona para obtener el poder de los demonios y de esta manera convertirse en el mismísimo Sabak, uno de los villanos que definitivamente entran en el top 3 de los peores antagonistas del universo fílmico de DC junto con Jared Leto y Encantress y su hermano. Y digo peores de malos como adaptaciones, pero esa es solo mi opinión. Me gustaría que dejaras en comentarios lo que tú piensas. Ah, por favor ya quiten esta escena. La batalla final estaba en manos de la Sociedad de la Justicia. Debían evitar a toda costa que el chamuco se apoderara del trono o el mundo entero sería consumido por las llamas. Ok, bueno, sí, pudieron hacer eso. Sin embargo, es el poderosísimo Dr. Fate quien decide sacrificarse encarando a este enemigo por su cuenta. Muy bien, Dr. Fate, hechicero, agente de los señores del orden, defensor contra la oscuridad y el caos. El enfrentamiento entre ambos es formidable, es todo lo que esperábamos con este majestuoso hechicero en acción. Además de darle pelea a Zabak, Fate libera a Ted Adam de su encierro con este pedazo de referencia. Y aún en su versión más débil, el contrato de Dwayne Johnson le permite vencer a todo un comando armado de élite y resistir la presión del mar para recuperar sus poderes. Kent Nelson sacrificó su vida por la de su amigo. Estoy bastante seguro de que pudo haber evitado morir si eso quería, pero no, no quiso. Zabak logró su cometido e invocó a un ejército infernal para apoderarse del mundo, comenzando con Kandak supongo, ya que no vemos alguna otra parte del planeta. La roca apareció, ahora con una capa, en el momento justo para salvar a su pueblo. Aún sin la presencia de Pierce Brosnan, el casco de Nabu concede algo de su magia para poder detener al diablo, y tan solo la fuerza de estos dos es más que suficiente para conseguir la victoria. Sabiendo que es imposible detenerlo, la sociedad decide dejar a Adam libre en Kandak. Les diré que no me agradaron del todo las escenas de Adriana y Amon a lo largo de la película, pero creo que de todos sus diálogos, este me pareció el más pesado de todos. Es decir, aun cuando le salvaron la vida a ella y a su hijo, ayudaron al desarrollo de personaje de la roca, salvaron otra vez a su hijo, salvaron a su hermano y se forzaron a trabajar juntos con tal de, sí, salvar a su hijo, a su pueblo y al mundo, tampoco era para que le respondiera así. Pero, en fin. La gente celebra el regreso del campeón, que en realidad nunca fue el campeón, pero ellos no lo saben. Dwayne Johnson destruye el trono de una vez por todas y finalmente adopta el nombre por el que será conocido de ahora en adelante por el resto del mundo. ¿Y cómo te llamaremos? Y se nos acabó el tiempo. Oh, y quería disculparme con Bane, quien quería hacer algo de magia. ¡Iba a ser un espectáculo! Como decíamos, Black Adam lamentablemente ha sido un fracaso en taquilla, a pesar de incluir como protagonista al hombre más popular del mundo, la roca. Lo cual es bastante extraño. No me explico el por qué le ha ido tan pésimo a esta adaptación, ya que no es del todo mala. Los diseños de los personajes son bastante buenos, al igual que las escenas de acción. Sí, la trama es regular y predecible, pero es igual o hasta un poco mejor que otras películas de DC y Marvel que han recaudado más. Así que yo te pregunto, ¿a qué se debe este fracaso? ¿Acaso DC está maldito en sus películas live-action? ¿Su proyección en cines estuvo demasiado cerca del estreno de Wakanda Forever? ¿Fue un error por parte de Dwayne Johnson revelar el cameo de Superman en la escena post-créditos? Personalmente, pienso que fue una combinación de estos tres factores, más que nada la última opción sobre revelar este cameo, incluso antes de comenzar la función en plena premiere. Es decir, la roca prácticamente les arruinó la sorpresa a los invitados y más a nosotros que todavía nos faltaba una semana más para tener a Black Adam en el cine. Pero, bueno, que lo abuchearan en la Comic Con debió dolerle bastante como para atraer a Cavill sí o sí a la película. Si es que me preguntan a mí si esta película me ha gustado, les diré que sí, me pareció disfrutable. Pero nada más, no es una historia a la que puedas cuestionarle demasiado porque no profundice en muchos temas como el origen de los personajes principalmente. Eso sí, debo decir que algo que definitivamente no me ha gustado es la manera en la que trataron de conectar tantas cosas también sin explicar nada. Superman, Amanda Waller, la sociedad, la prisión de supervillanos. Entiendo que querían mostrar que todo es parte del mismo universo, pero me parece que no lo hicieron de la mejor manera. Solo digo, es difícil saber lo que depara el futuro para Dwayne Johnson y la sociedad de la justicia dentro del universo fílmico de DC Comics. Pasaron más de 15 años para concretar este proyecto y el resultado no fue para nada el esperado, lo cual sí es triste ya que al menos aquí en México vendieron muy bien la película concediendo entrevistas con todo el mundo y portándose bastante agradables con los fans. El tiempo nos dará más respuestas, así que mientras tanto dejaremos este video hasta aquí. Gracias totales por utilizar mi código NegaYo guión bajo en la tienda de Epic y gracias también a quienes me apoyan comprando las membresías del canal. Me ayudan bastante a seguir mejorando cada vez más el contenido que con mucho cariño hago para todos ustedes. Por ahora, no me queda nada más que decirles. Nos vemos pronto. Mi nombre es Alex para el canal de NegaYo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!